En estos 15 días han sido consultados alrededor de 17 partidos políticos con y sin representación en la Asamblea Nacional. El PLC presentó alrededor de 35 a 45 consideraciones, dijo Rosa Argentina Navarro, miembro de la Comisión Especial de Asuntos Constitucionales. Les ha brindado el tiempo necesario para que ellos presenten sus propuestas, sus sugerencias, sus observaciones. Cada uno de ellos ha tenido un tiempo considerable. En ese tiempo ellos han llevado el sentir de cada uno de los miembros de su partido. En el caso del Partido Liberal Constitucionalista asistió la Presidenta Nacional y el licenciado Lester Flores, donde tuvieron un tiempo prudencial y expusieron todas las observaciones, consideraciones que deben ir incluidas en esa iniciativa de ley. El Partido Liberal Constitucionalista presentó una serie de consideraciones, aproximadamente 35 o 40 consideraciones. Son consideraciones que vienen a favorecer unas elecciones transparentes, claras, donde el ciudadano se sienta con aquella confianza de ir a depositar su voto. El dictamen de la iniciativa de ley de reforma y adición a la ley 331 se dijo aquí que va a ser presentado el día 26 de abril, el día jueves. Posteriormente va a ser sometido al plenario para su aprobación el 4 de mayo, que coincide con el Día de la Dignidad Nacional. Han traído sus propias propuestas por escrito y nosotros tenemos que analizarlas. Y todos, de alguna manera, han cumplido con ese requisito. Navarro agrega que a los partidos políticos que fueron consultados se les ha explicado que sus consideraciones serán tomadas en cuenta para mejorar dicha iniciativa de ley. Nosotros consideramos que si nos han llamado a una consulta es porque nuestras propuestas van a ser consideradas. Yo creo que ahí hay propuestas muy importantes que deben ser consideradas, ¿verdad?, para que estas elecciones sean transparentes. Noticias 12, Darlen Tellez.